Bienvenido a Tonkatun, el día de hoy vamos a repasar rápidamente las actualizaciones que Rockstar ha puesto en GTA V Online esta semana Como siempre nos dirigimos al casino y antes de entrar te quiero recordar que estoy haciendo directos en Twitch Bueno, esta semana espero ser directo en Twitch, esperemos que se pueda, pero bueno El enlace lo tienes en la descripción por si te quieres unir, por si quieres jugar conmigo Entrando al casino lo primero que nos vamos a dar cuenta es el nuevo coche del podio Esta semana se trata del peyote Gazzer, este bonito vehículo que bueno También decirte que Halloween ha llegado a GTA V Online, así que yo creo que tiene una estética bastante Halloweenesca Y si quieres ganártelo ya sabes que con un simple giro de la ruleta en la parte superior derecha de tu pantalla puedes conseguirlo Si se escucha un poquito de ego lo siento, pero ya estoy intentando solucionarlo Continuamos y si nos dirigimos al club automovilístico en el transcurso de esta semana Nos vamos a encontrar con que el Price Ride, justamente el coche de la grúa Esta semana se trata del RT300, para que te lo ganes ya sabes te tienes que ir al club automovilístico Desafío del premio y queda entre los 4 mejores en 8 carreras de la serie Persecución La verdad es que no sé si sea fácil o difícil, pues creo que nada más me gané el primero de estos coches La primera vez que salió y ya de ahí para acá hermano no lo he vuelto a hacer No lo he vuelto a intentar siquiera, pero ahí está Nos dirigimos a Superauto San Andrés y aquí nos vamos a encontrar con que el Anis Elion está con descuento Pasa de 835 mil a 500 mil dólares, este creo que ya me lo compré y honestamente no me gustó para nada el coche Así que bueno si te lo quieres comprar es bajo tu riesgo hermano También nos vamos a encontrar con un coche que estéticamente es precioso Pasa de 750 mil a 520 mil dólares, como bien te comento me gusta muchísimo como se ve Es preciosísimo, aunque en derrape se va exageradamente mucho, pues se trata de un bólido Un poquito más abajo nos vamos a encontrar con el cara a cara 4x4 Y este pasa de 900 mil dólares a poquito más de 600 mil dólares Se trata de una F-150, estéticamente me gusta muchísimo Y es una camioneta que yo creo que se desempeña bastante bien dentro de lo normal Un poquito más abajo nos vamos a encontrar con el Desair Ride Y este pasa de 700 mil a 400 mil dólares Este mira lo puedes tener en dos combinaciones, digo estéticamente está chistoso La verdad en cuanto a desempeño me gusta un poquito más el Trophy Truck Pero si lo estabas esperando, esta es tu semana Y siendo la semana Halloweenesca, obviamente no podía faltar en descuento el Albany Launcher Y este pasa de 650 mil a 400 mil dólares Mira tiene una estética cuanto menos extraña La verdad es que es un coche que ya tuneé y estéticamente no cambia mucho a la hora del tuneo Pero bueno, si tú lo quisieras comprar, esta es una semana con descuento Nos dirigimos a Warstok a Chancarri y aquí nos vamos a encontrar con que el Saba está con descuento Y la verdad es que se trata de un vehículo muy muy caro Pasa de 2 millones 400 mil a 1 millón 400 mil Un millón de descuento, está genial hermano Así que aprovechalo, aunque no esperes mucho de este coche Creo que su mejor fuerte es que es Amfibio y ya Ahí está, con descuento Como no podría ser de otra manera Justamente esta semana nos vamos a encontrar con que las armas láser tienen 50% de descuento a la hora de la compra Ya sabes se trata de la Viuda Negra, Satanás del Infierno y por aquí tenemos la App Anatomizer Esta semana 50% de descuento Te recomiendo que las aproveches porque la verdad es que la vez que yo las compré Están carísimas hermano, carísimas Esta semana no la puedes dejar pasar si es que todavía no las tienes Aquí dentro del salón recreativo nos vamos a encontrar con que acaban de agregar justamente una nueva maquinita Mira se trata de esta, ¿cómo se llama? Cham, ex, cham des Bueno acaban de agregar esta maquinita No, obviamente no está en descuento Pero justamente hoy la acaban de agregar Pasando a los descuentos en departamentos, negocios e instalaciones Nos vamos a encontrar con que los áticos del casino están con descuento Así como sus renovaciones, digo obviamente yo ya lo tengo Y pues por eso ya nada más me aparecen las renovaciones Pero como lo estás viendo si le quisieras dar una manita de dato también que tiene descuento Así que para que aproveches y no dejes pasar esta buena semana Entonces nos vamos a encontrar tanto en la compra del penthouse Como en sus renovaciones con descuento en el transcurso de esta semana En el transcurso de esta semana nos vamos a encontrar con que acaban de activar algunas actividades En el modo libre que están pagando bonificaciones al doble de dinero IRP Nos vamos a encontrar con que Phantom Car, Slashers y Batalla Comercial UFO Está justamente dentro de estas bonificaciones Estas actividades suceden entre las 9 de la noche y 5 de la mañana Creo si no me estoy equivocando Obviamente no se permiten vehículos especiales Como podría ser la MK2, la MK1 La cual, creo que el deluxo O sea vehículos así que te dan mucha ventaja No están permitidos Y para las batallas de UFO se encuentra Justamente el UFO va a estar saliendo en esta zona del mapa El día de hoy, por lo menos cuando publico este video Después, en los días posteriores Va a estar cambiando la ubicación Para que lo tengas en cuenta Y si deseas participar en este tipo de actividades Pues las aproveches Yo creo que sí, por lo menos hoy voy a estar haciendo Una o dos de este tipo de actividades Y continuando con las bonificaciones especiales Nos vamos a encontrar esta semana Con que, por ejemplo, estas actividades de Ven a Jugar Tienen doble de dinero y RP También las de Condenados Ahí está, del 1 al 7 Y las actividades de Asesino Por ejemplo, de Diamond Base de Misiles Y también estas, por ejemplo, directamente del 1 al 5 Para que las tengas en cuenta Las juegues y las aproveches Además, también las partidas de Supervivencia Esta semana tienen bonificación al doble Ahí está Y obviamente tratan todas estas de alienígenas Supervivencia alienígena se llama Así que para que lo tengas en cuenta El Contrarreloj del RC Bandito Esta semana se encuentra aquí Se trata de Vespucivich Recuerda que yo hice un video Te lo voy a dejar en la parte superior derecha de tu pantalla Para que lo superes más fácilmente El Contrarreloj Terrestre Está hasta la zona casi norte del mapa Bueno, bastante arriba del mapa Se llama Raton Canyon Y también ya hice un video de esa actividad La carrera Premium Al igual que cada semana se encuentra justamente aquí Pero esta vez se trata de Autopista de Señora Esta carrera, la Premium Juegala únicamente si es que se te dan bien Este tipo de actividades Porque si no, vas a terminar poniendo dinero Simplemente por jugarlas Antes de continuar Te quiero recordar que estoy haciendo directos en Twitch Normalmente viernes y sábado 8 de la noche Hora del Centro de México Está programado de todas maneras En mi canal de Twitch El enlace lo tienes en la descripción Por si te quieres unir Por si quieres jugar conmigo Sería genial verte por ahí Ahora pasando a los beneficios Para los miembros de Twitch Brain Que si no sabes cómo conseguir esos beneficios Te voy a dejar un videito En la parte superior derecha de tu pantalla Para que los aproveches Primero que nada Les continúan dando 100 mil dólares Nada más por jugar La LCC Sactus Está con 100% de descuento Es decir, completamente gratis Esta semana Si es que eres miembro de Twitch Prime Deberías aprovecharla hermano Se van a encontrar también con descuento El Trophade C-Type Estéticamente es precioso Además del Anis Vestra También en el transcurso de esta semana Con descuento Como ves, cuanto menos Esta semana es una semana bastante diferente Bastante especial Bastante llamativa Así que ahí lo tienes Espero te haya gustado el video Espero te haya servido Si fue así, ya sabes Dale like Comenta Comparte Suscríbete Todas esas cosas chidas Que yo te agradezco un montón Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo video Adiós